últimamente esta frase se oye a menudo en la prensa there's no there there verán que terminarán este vídeo entendiendo su significado y sabrán cómo usarlo este es su uso si se cuestiona la validez de algún tema y uno dice que no hay allí allí o there's no there there uno está afirmando que no hay evidencias para respaldar esa idea o que tal idea no tiene sustancia no tiene base todo escándalo sigue un patrón similar un lado sospecha un comportamiento perverso el otro lado sostiene que no hay evidencia o pruebas every scandal follows a similar pattern one side smells a nefarious behavior the other side contends there's no there there como en la política siempre hay escándalos esta frase se oye muy frecuentemente este es el caso con la ex candidata demócrata hillary clinton aquí se está hablando de un libro publicado en contra de ella llamado clinton cash todos estaban investigando profundamente pero como un auxiliar de clinton dijo no habían evidencias pero ahora que el libro clinton cash ha sido finalmente publicado esta vez las hay everybody was digging deeply but as one clinton ate put it there was no there there but now that clinton cash has finally been published this time around is there any there there esta es una crítica sobre la música de una cantante no tuve la energía mental para suministrar lo que su música necesitaba para significar algo para mí no tenía sustancia i didn't have the mental energy to supply whatever her music needed to mean something for me there was no there there cuando un miembro se para delante de la congregación leyendo un sermón de un tablet hay algo sin vida desarrollándose falta algo versus algo sin vida desarrollándose cuando un miembro se presenta de una congregación leyendo el texto de la sabiduría una tableta hay algo sin vida desarrollándose hay algo sin vida desarrollándose faltas algo Quando un miembro se站 직vid Assembly hace la congregación leyendo el texto de una tableta